Todos recordamos lo que significó el asalto al Capitolio. No estábamos acostumbrados a ver este tipo de desmanes en los Estados Unidos. Estábamos acostumbrados a ver otras cosas que pueden sorprender en los Estados Unidos y que además son tristes, como son ataques masivos, matanzas masivas. Pero estos se acuerdan lo que significó el ataque al Capitolio cuando ya Donald Trump se iba despidiendo justamente de su mandato. Bueno, un grupo de 34 detenidos por el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en el 2021 que se encuentran provisionalmente en prisión a la espera de juicio se quejaron este lunes por la carta de las condiciones de la cárcel y pidieron que se les traslade al penal de Guantánamo, esto es en Cuba. En una misiva de 7 páginas escrita a mano, los encarcerados que actualmente se encuentran en una prisión en Washington lamentaron las condiciones a su juicio penosas de la prisión y pidieron a la corte que les envíe al infame penal en el que se encuentran los acusados de terrorismo islámico. Según ellos, incluso en Guantánamo, donde en el pasado se practicaron torturas a los presos, las condiciones serían mejores que las actuales.